Buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este jueves de la trigésima primera semana del tiempo ordinario, iniciamos nuestra oración de laudes. En este jueves la iglesia recuerda la memoria de San Carlos Borromeo, obispo, nacido en Arona, Lombardía, el año 1538. Después de haberse graduado en ambos derechos, fue agregado al colegio cardenalicio por su tío Pío IV y nombrado obispo de Milán. Fue un verdadero pastor de su grey. Visitó varias veces todas sus diócesis, convocó sínodos, decretó muchas disposiciones orientadas a la salvación de las almas y fomentó en gran manera las costumbres cristianas. Murió el día 3 de noviembre del año 1584. Elevamos una oración a nuestro Señor. Señor Jesucristo, recordando tu invitación a orar sin cesar, nos unimos a toda tu oración sacerdotal para ofrecerte este día con sus alegrías y penas, sus trabajos y descansos, y transformarlo todo en una oración continua a nuestro Padre del Cielo. Queremos hoy fortalecer nuestra fe y comunicarla a quienes ponen su confianza en las vanidades del mundo, despreciando el valor de la oración. Como la Virgen en el Cenáculo, te expresamos nuestra confianza y en unión con ella, te rogamos por la gran familia cristiana, para que sepa apreciar mejor el valor de la oración. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote himnos sagrados. Dios, con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo para el pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. El Salmo 86 es un himno a Jerusalén, madre de todos los pueblos. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios, etíopes, han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? El cántico de Isaías, capítulo 40, versículos del 10 al 17, expresa que el buen pastor es el Dios altísimo y sapientísimo. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo los reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar o mesurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la bácula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. El Salmo 98 expresa que el Señor es santo y que Él es nuestro Dios. ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones, sentados sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. Dios les habla desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, Tú les respondías. Tú eras para ello un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. La lectura breve del día de hoy está tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 7 al 9. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Meditemos en silencio esta palabra. Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas. Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas. No sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla por vosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla por vosotros Demos gracias a Cristo el buen Pastor que entregó la vida por sus ovejas y supliquémosle diciendo apacienta a tu pueblo Señor todos apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú que has adoctrinado la iglesia con prudencia y el amor de los santos haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo Señor oramos por la salud de Angelina por la salud de Roberto Guzmán Ángela Mejía por los familiares de la hermana María Elena por la salud de Doña Agustina y Liz Mariel apacienta a tu pueblo Señor por nuestro guía y pastor reverendo Padre Elvin de los santos para que sea siempre pastor bueno y tenga misericordia con todos aquellos a los que dirige apacienta a tu pueblo Señor con nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima para que sea lugar de encuentro donde podamos realizar las buenas nuevas del reino apacienta a tu pueblo Señor Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Oremos Conserva en tu pueblo Señor el Espíritu que animara a San Carlos Borromeo Obispo para que tu iglesia se renueve siempre y cada vez más transformada en Cristo presente ante los hombres una imagen auténtica de su Señor Jesucristo tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén bajo el manto de María Santísima cabemos todos muy buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo Dios les bendiga y la bendición de Dios y la bendición de Dios y la bendición de Dios